A por venir yo me voy a pescar A navegar en una embarcación A mi negringa la voy a llevar Para cantarle canciones de amor Te pape que una caña llevaré Por si acaso tenga que zambulir Y si me chupo mejor para mi Ni los mosquitos los voy a sentir Después cansado me leio a dormir Con mi negringa bien apechugao A levantarme con hambre a comer Un pescado frito hasta un buen sudado Después cansado me leio a dormir Con mi negringa bien apechugao A levantarme con hambre a comer Un pescado frito hasta un buen sudado Que felicidad Ya me quiero ir Quiero de verdad Allá en por venir y a quedarme a vivir Que felicidad Ya me quiero ir Quiero de verdad Allá en por venir y a quedarme a vivir A por venir ya me voy a pescar A navegar en una embarcación A mi negringa la voy a llevar Para cantarle canciones de amor Te pape que una caña llevaré Por si acaso tenga que zambulir Y si me chupo mejor para mi Ni los mosquitos los voy a sentir Después cansado me iré Después cansado me iré yo a dormir Con mi negringa bien apechugao A levantarme con hambre a comer Un pescado frito hasta un buen sudado Que felicidad Ya me quiero ir Quiero de verdad Allá en por venir y a quedarme a vivir Que felicidad Ya me quiero ir Ya me quiero ir Quiero de verdad Allá en por venir y a quedarme a vivir Por venir Cuando llores hombres valientes salen de allí Que felicidades salen de allí Que felicidades salen de allí